¡Suscríbete al canal! De manera más cruel, asesinó a una niña de 8 años, a quien con engaños la llevó hasta un lugar baldío. Así esperan los habitantes del municipio de La Concha, en el departamento de Masaya, al hombre que asesinó de manera atroz a una niña de 8 años, supuestamente por robarle 20 córdobas cuando ella iba a la venta. Esa es una de las versiones. La otra es que la víctima estaba con su primita y un tío cortando naranjas, cuando de pronto desapareció. Caminó unos metros y encontró la impactante escena. Ahora la otra niña es la testigo clave. Y el individuo este dice que la llamó calladito a la niña sin que viera que estaba arriba del palo y le enseñó un billete de 20 córdobas. Y la niña se arrimó esta vez allí, solo para que le diera con el machete. ¿Por qué no hay sangre donde sucedió el caso? Y es ahí en el cuarto, en un cuarto. ¿Será que no debería hacer algo de nada? No, es que no le puedo decir eso porque iba hasta ahí, no sé, pues. Pero eso es lo raro, pues que si ella estaba sorteando las naranjas, era ya la sangre, ¿verdad? No puede ser que esté en un cuarto. Y la sangre esté en el cuarto. Puede entrar y enfoque, ahí está la sangre. He hecho con una criatura con miñeta. Necesitamos que la justicia le caiga con todo el deber. Porque es una niña en defensa. Piormente que no tiene su madre. En el municipio de La Concha, en medio del dolor y la consternación por la forma en que fue asesinada, amenazan con hacer justicia, pero no en un tribunal. Ahora el padre de la niña es investigado porque presumen que ingería licor con el homicida y ahora prófugo de la justicia, Julio Alemán Mercado, quien según testigo, en varias ocasiones le dijo en medio de licor que no solo la mataría, sino que abusaría sexualmente de su hija. La Policía Nacional en ese departamento, por supuesto, que realiza las investigaciones e intenta dar con el paradero del hombre antes que los habitantes de esa comunidad hagan justicia con sus manos. En otras informaciones, en Ginoteca, una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de recibir nueve estocadas propinadas con machete por su propio cónyuge, quien en un arrebato de celos atentó contra la vida de su pareja. Entre la vida y la muerte está una mujer de 31 años originaria de Ginoteca. Después de recibir nueve estocadas propinadas por su compañero de vida durante una acalorada discusión, el autor del crimen por ahora está prófugo de la justicia. Ambos procrearon seis hijos, entre ellos una niña de nueve años que lamentablemente presenció el terrible hecho. Familiarias de la fémina aseguran que no es primera vez que su pariente sufre de violencia, por lo tanto piden justicia. Estuvieron discutiendo y ya después el hombre no se metió y después el hombre ya entró a meter solo machetear. Entonces llegó a la casa a ofender a mi mamá y le dijo que sí, que pues que le dijera la verdad. Ahora la policía de Ginoteca intenta dar con el paradero del desalmado hombre. Mientras tanto la víctima lucha por su vida en un hospital. En medio del silencio y la oscuridad murió un joven de 18 años, quien minutos antes sufrió un accidente de tránsito y quedó en una alcantarilla sin que nadie lo viera. Fue hasta hoy que el cuerpo fue encontrado. No se lo van a llevar, no se lo van a llevar, no lo vamos a dejar que se lo lleve en medicina legal. No, no, yo ya sé por qué fue el accidente, si anoche fue, anoche vinieron a ver. 15 horas de búsqueda por hospitales y la carretera Nueva a León finalizó cuando los padres del joven de 18 años, Andernadir Moncada Rodríguez, recibieron una llamada. Que el cuerpo sin vida fue encontrado en una canaleta por un grupo de trabajadores de una empresa de mantenimiento de redes eléctricas. Para la familia no hay nada que investigar, porque el mismo padre reconoce que lo tenía castigado por su mal comportamiento, pero que le prestó la motocicleta y el joven se fue a participar en una carrera ilegal. Paramos ahí, ayer en la noche, como a las 11 de la noche, buscándolo, nos paramos ahí buscándolo. Pero no nos bajamos. Él me dijo que se que... yo le dije, nos bajamos. No hombre, si no está, solo pasamos el pasito. Y entonces ahí nomás, después nos fuimos otra vez, con otros familiares a buscarlo, a ver si... Porque vos sabes, chavalo inexperto. Tal vez por nervio, por temor, se fue alguna familia, dijimos nosotros. Y comenzamos a llamar a todos lados y nada. Uno de los primos de la víctima del accidente y quien también participaba en la carrera ilegal de motos, sabía del accidente, pero por temor aseguran que se fue y no dijo nada. Ahora a los familiares de Ander les queda la duda si su muerte fue inmediata o agonizó en esta canaleta sin que nadie lo viera y pudiera ayudarle. Esta vez queda la lección más cara, que a los 18 años legalmente se es mayor de edad, pero que no es garantía de responsabilidad en los jóvenes. Usar el casco de protección quizá le hubiese salvado la vida a un hombre de 26 años quien lamentablemente murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 4 y medio de la carretera Amasaya. María Anilia Gutiérrez con la información. Conducir a exceso de velocidad en aparente estado de ebriedad, más irrespetar las señales de tránsito, fue suficiente para que Norman Antonio Meléndez Carballo, quien viajaba como acompañante en una motocicleta, perdiera la vida durante un accidente registrado en la carretera Amasaya. Según testigos, todo ocurrió cuando el conductor deliviano vehículo irrespetó la luz roja del semáforo, impactando contra otra motocicleta que esperaba que la señal se pusiera en verde. Pero ellos vienen como el diablo que se lo lleve, con un par donde ustedes la... Pero vienen, por favor vienen. Las rojas, las dos rojas se pasaron ahí. Y yo me quedé, ¡ah! ¡Qué raro eso! Las recomendaciones que le daría es utilizar su casco, manejar con cuidado y tomar pues que no beban. O sea, sí, respetar las señales de tránsito. El cuerpo de Laura Oxiso fue remitido a medicina legal para determinar la causa de su muerte, ya que no presentaba heridas ni golpes, mientras que el conductor que irrespetó el semáforo fue llevado al Distrito 5 de la Policía como principal responsable del accidente. El otro motorizado también fue trasladado a la delegación para dar sus declaraciones. En situación precaria vive una madre y sus siete hijos, que hoy fueron casi desalojados. Gracias a los vecinos, ellos hoy no quedaron a la intemperie. En la acera de un barrio de Lilario Sánchez, en Managua, una madre y sus siete hijos se niegan a irse de este lugar, que es lo único que tienen para vivir. Según la afectada, trabajadores de la Alcaldía de Managua intentaron quitarla de aquí, donde es un lugar peligroso por la delincuencia. Pero fueron los mismos vecinos a los que impidieron que al menos esta noche quedara la intemperie. Vinieron con cobas, con barras, policías y todo, a quererme sacar. Me sacaron las cosas afuera y yo no puedo estar durmiendo en la calle con mis hijos porque son mujeres y ellas corren peligros en la calle. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo siete. ¿Siete hijos no tienen un hombre que ya no es? Siempre he estado sola y no tengo ni mi mamá, no tengo familia, no tengo nada. Realmente solo con mis hijos. Esta pobre mujer ha rodado hace un año, no tiene familia. Y le pedimos a la Rosario Morillo, ahí donde están esas casas, que le dé una casa digna para que esta mujer viva con sus hijos. La esperanza de los habitantes del barrio Hilario Sánchez es que la Alcaldía de Managua pueda darle una respuesta con una vivienda humilde y segura, no solo para la madre, sino para sus siete hijos. Esta noticia, por supuesto, que le va a llamar mucho la atención. Ya se empiezan a construir los dos primeros de un total de 50 paradas de buses con servicios higiénicos que la Alcaldía de Managua construye en los lugares más transitados. Lo que aún no se sabe es que si el uso de los mismos tendrá un costo. Quizá usted es una de las muchas personas que nunca se imaginaron que en una parada de buses se construirían baños para quienes no pueden esperar llegar a su destino. Esta es otra de las obras de la Alcaldía de Managua y las primeras se construyen frente al Hospital Berta Calderón y la otra por la Universidad Centroamericana. El detalle para algunos usuarios es el cuido y la higiene en estos servicios sanitarios públicos. A veces la gente deja tirar las cosas así. Son cochinas, pues. Algunos, no todos, pues. Que haga alguien, pues, que lo cuide, para que así miren si está limpio, está sucio, porque la gente da la mayoría un chancha. Yo veo que la Alcaldía está haciendo muchas modernizaciones bastante bien, pues, por toda la población, por todos los usuarios, pues, las que abordan a unidades aquí. Ocupar esos servicios y no trasladarse a otros sitios cuando en vez hay necesidades urgentes. Se tiene previsto que se construyan al menos 50 paradas cerca de los lugares más transitados como mercados, hospitales y universidades. La comuna tiene una inversión de 120 millones de córdobas. Lo que aún no está aclarado es que si el uso de este servicio tendrá algún costo o será gratuito. En noticias internacionales, autoridades de México pretenden interrogar a la actriz mexicana Kaydel Castillo y a un productor estadounidense después de la entrevista realizada a Joaquín El Chapo Guzmán hace tres meses, aún siendo prófugo de la justicia. El padre de la actriz mexicana Kaydel Castillo, Erick Del Castillo, dijo que su hija está muy tranquila y que cuenta con su apoyo incondicional. Esto lo expresó después de la polémica que surgió tras la publicación de la revista Rolling Stone, donde Sean Penn entrevista a Joaquín El Chapo Guzmán gracias a la colaboración de la actriz de La Reina del Sur, quien sirvió de enlace para la comparecencia del narcotraficante sobre cuya vida se producirá una historia que sería llevada a la pantalla gigante. Yo no sé más de lo que ustedes saben, nosotros nos hemos enterado. Mayores aclaraciones las va a hacer mi hija, entonces estén atentas a todo lo que va a decir mi hija. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kaydel Castillo y el señor Sean Penn. Desgraciadamente, como les comento, donde yo me crié, no había otra manera ni hay de sobrevivir y pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. Meses atrás, la actriz Del Castillo dejó al descubierto a través de una publicación en su cuenta de Twitter su simpatía hacia uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Las autoridades mexicanas pretenden interrogar al actor estadounidense Sean Penn y a Kaydel Castillo sobre su encuentro clandestino con el líder del cartel de Sinaloa, quien actualmente atraviesa por un proceso de extradición hacia Estados Unidos. En Brasil, un hombre de 27 años murió aprensado por su camión, al momento en que él mismo se deslizó de manera accidental hacia la víctima, impactándolo contra una pared. Al lugar llegó la policía, pero todo esfuerzo era en vano, porque el hombre aparentemente falleció de forma instantánea. Realizar un acto supuestamente gracioso casi le cuesta la vida a esta joven. En el video se puede apreciar donde ella intenta darle un beso a una serpiente pitón de un zoológico en Tailandia, pero el animal reaccionó de la peor manera, asestándole una mordida en el rostro. Los dueños del parque de animales en recompensa le dieron 3.200 dólares a la joven para gastos de hospital y medicinas. De esta manera hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias por su amable compañía. Recuerde que siempre impactó 11 a las 6.50 de la noche y 8.50. Que tenga muy buenas noches. Gracias por ver el video.